Yo sé que un programa no será suficiente, vamos a hacer varios. Sobre todo porque estoy recibiendo, ya los pacientes en las clínicas privadas empiezan a sentir el efecto. Hay gente que se ha tenido que llevar un paciente de clínica privada a hospital, pero debo documentar cada caso. Y es algo que le estoy pidiendo a la gente que colabore y que notifique lo que están viviendo. Muchos pacientes están llegando que hay clínicas que no le están recibiendo simplemente. Entonces es importante que la gente deje saber. Pero bueno, la pandemia tiene un costo. ¿Quién paga la pandemia en República Dominicana? Hay análisis sobre los costos financieros y la evolución de las ganancias durante todo este periodo de pandemia que ha hecho la Fundación Juan Bosch. Matías está con nosotros esta mañana. Matías, muy buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días, Edith. Muchas gracias a ti y al programa por la invitación. Saludos a la audiencia. Estaba escuchando, Matías, lo que estoy planteando en términos del copago, hospitalización y cuidados intensivos. Eso tiene un efecto para la vida de la gente. ¿Quién paga la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Recojo tus mismas palabras. Tú lo has dicho muy bien. Esta pandemia y las ganancias de esta pandemia las está pagando el pueblo, la sociedad dominicana. Una sociedad en la que el 60% de quienes cotizan en la seguridad social ganan como máximo 17 mil pesos. De 17 mil pesos para abajo. Una sociedad donde el 95% de los empleadores y empleadoras que cotizan en la seguridad social son micro, pequeñas y medianas empresas. El 92% son micro y pequeñas empresas. Esos cientos de miles de trabajadores y de trabajadoras que han perdido su empleo o están suspendidos recibiendo infase. Esos miles, más de 12 mil empleadores y empleadoras que en un momento dejaron de existir. Esos son los que están pagando. Y yo quiero hacer una anotación antes de que pasemos a los datos de las cosas que tú estabas señalando antes de pasar a la entrevista. Cuando tú estabas pasando esas láminas y estabas explicando, lo primero que tú puedes ver es que no se habla de salud, no se habla de derechos de la gente. Se habla de un mercado. ¿Cuánto es el porcentaje de esto? ¿Cuánto es el porcentaje de esto? ¿A qué tipo de tratamiento tú puedes tener acceso? ¿A cuál no? ¿En cuál no tienes que pagar? ¿En cuál sí tienes que pagar? Eso es una cosa. Segundo, que eso, y es muy importante, se dice plan básico. La verdad es que en este país no existe plan básico. La ley habla de un plan básico. Lo que se ha adoptado y está en funcionamiento es el famoso PSS, Plan de Servicios de Salud. ¿Acordados por quiénes? Bueno, el empresariado, el gran empresariado, no las MIPIME, que son la inmensa mayoría, tiene poder de veto y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es un plan que no es el que dice la ley, acordado a gusto y conveniencia del gran empresariado y, por supuesto, del gran cártel que son, yo lo digo sin ningún problema, los dueños de las FP, los dueños de la ARS. Y esto es posible por dos cosas, porque a la gente se le ha convencido que a la salud solo se accede, en este caso la salud, por medio de este mercado. Es un derecho en la constitución, pero en la práctica la gente tiene que aceptar que es como comprar tele o comprar televisores, que es por esto. Y mira el convenio que tú presentabas. El convenio es un convenio donde las clínicas y las ARS privadas, o que funcionan como privadas, como lamentablemente sucede con el banco de reserva, aceptan cubrir, que no es verdad que están cubriendo, y eso es parte de los datos que tú me estás preguntando, porque en realidad eso se está cubriendo con los mismos aportes de la gente, cuando dicen, no, las ARS cubren todo COVID, no. Se le está dando del dinero que la gente ha cotizado y que los empleadores han cotizado, y el Estado, a través de la Cisarril, es un testigo. O sea, el Estado no es el que define en su función, artículo 8 de la constitución, proteger a la sociedad, sino que el Estado es un testigo de un acuerdo entre intereses privados, ARS, y prestadores de servicios de salud privados, para que a su parecer, igual agrado, le den a la gente los servicios fundamentales en una situación de pandemia mundial. Es gravísimo lo que está pasando. Tú tienes estadísticas, ¿cómo ha sido la evolución económica? Ahora, digamos, ¿cuánto, hay un estimado de cuánto ha invertido el Estado para el pago, por ejemplo, de pruebas? Comenzamos por las pruebas, vamos por las pruebas. Claro que sí, fíjate, tú lo has dicho muy bien, en estos días, y aquí, cuando se dice, las PCR pasan a estar cubiertas, y cuando se ha dicho, grandes anuncios con bombos y platillos, las ARS, vamos a cubrir todo lo que sea gastos por situación de pandemia. Sí, pero ¿cómo? Bueno, como tú y yo han dicho, primero, al vapor, ¿qué al vapor? En microondas de 30 segundos, el año pasado, cuando ocurre todo, cuando deciden meterle mano a los excedentes del fondo de riesgo laboral, es decir, del fondo que es para cuando los trabajadores y trabajadoras tienen un accidente o una enfermedad propia del trabajo. Le meten mano a eso mediante unos recursos que están en la ley, y entonces, ¿eso lo usan para qué? Para que la sociedad le sufraga a las ARS los que ellos llaman excesos de internamiento, es decir, todo lo que va del millón de pesos para arriba. Eso no ha sido cubierto por la ARS, eso ha sido pagado por la gente, se tomaron 14 mil millones, y de esos 14 mil, se tomaron inicialmente 2 mil millones para estos fines, de los cuales, según se está diciendo, parece que ya se agotaron. Fíjate, situación, por ejemplo, con las pruebas PCR, que es lo mismo, eso es cubierto por la sociedad, a las ARS, situación, a las ARS privadas, al 23 de diciembre de 2020, se le habían reembolsado por las pruebas PCR, prácticamente 800 millones de pesos de los dominicanos y las dominicanas, reembolsado a ARS privadas, incluyendo otras nacionales, como la que hoy es más frecante, era PALIC, al Laboratorio Nacional, que es la entidad creada por el Estado, para garantizarle el derecho a la gente, reembolso a la misma fecha, 10 millones de pesos. ¿Cómo puede ser? 800 millones versus 10 millones de pesos. Es decir, un mercado lucrativo. Y cuando vamos a ver las ganancias de las ARS, las ARS, fíjate para que estemos claros, agosto de 2020, agosto de 2020, habían obtenido ya ganancias, las ARS privadas, de 2.858 millones de pesos. Eso es ganancia récord, prácticamente el doble de lo que se habían ganado en cualquier año anterior. Es decir, con menos personas cotizando, con una pandemia en que la gente está necesitando servicio, en que el Estado le tiene que reembolsar al ARS los excesos de internamiento, es decir, esa unidad de cuidado intensivo, en que el Estado del dinero que ha pagado la gente para seguridad social le tiene que reembolsar lo que se gasta en pruebas PCR, pues las ARS privadas lo convirtieron, mientras el pueblo tiene infinitas necesidades, lo convirtieron en ganancias de 2.858, solo contando, Edith, perdona, hasta agosto. 2.858 millones de pesos de ganancias. Es más que lo que se tenía en años anteriores. Eso tiene que ver probablemente porque la gente dejó de ir para otras enfermedades. Por supuesto. Primero, la gente dejó de usar servicios, pero además el Estado le ha estado reembolsando. Es decir, en vez del ARS cubrir, como ellos le dijeron a todos los afiliados a través de sus páginas web y su mensajería, ellos no están cubriendo nada. Y recordemos, la sociedad dominicana paga en este país cuatro veces por su salud. Mira, la sociedad dominicana paga los impuestos generales, ITE, impuestos sobre la renta, en el salario, todo. El combustible ya está pagando por su salud. Luego, las personas están pagando, si les toca estar en un empleo, por mal pagado que sea, que es la infinita, o sea, la gran mayoría, tiene que pagar además un tipo de impuesto, que es la cotización de la seguridad social. Luego, todo el que puede y la que puede, trata de pagar el famoso plan complementario por todo lo que no le cubre este famoso plan de servicio de salud, que es un bulto haciéndolo pasar por el plan básico. Y además de eso, la gente tiene que pagar las famosas diferencias, que son, ya sabemos, del 45 al 46% de lo que la gente gasta. En consecuencia, la gente en República Dominicana gasta al año más de 200 mil millones de pesos que se están transformando en ganancias. ¿Cuál es la cuestión terrible? Que las clínicas privadas traten de ganar dinero. Sí, esa es su finalidad. Que las ARS traten de ganar dinero, esa es su finalidad. Lo terrible es que en este país, la clase política, les pone una ley y además se niega a cambiar esa ley y cuando llega un momento de pandemia, toma todas las decisiones para que las ARS y las clínicas no pierdan un solo peso a costa de los fondos de la sociedad, mientras nos dice a la gente que faltan recursos. Esa misma clase política. En este momento, por la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros teníamos que tener ya un 4% del PIB dedicado al gasto del Estado en salud. Sin embargo, eso no se hace, pero sí se toman todas las decisiones para que en cualquiera sea la circunstancia, incluyendo la pandemia, las ARS ganen todavía más dinero. ¿Qué te digo? Una parte está en que la gente temió ir al médico, sí, eso es verdad, pero otra parte está en que el Estado le ha estado reembolsando por un tubo a estas empresas llamadas administradoras de riesgo de salud, que no son seguros médicos, nada. Te quiero decir, el gran que se ha dado ahora para la cobertura del 100% en hospitalización y el 100% en cuidados intensivos, que las ARS se han decidido que ya no te van a cubrir más. Hasta ahora tengo noticias, repito, de dos ARS que ya no lo están pagando, pero las demás van a comenzar gradualmente a lo mismo. Esto ha sido porque dicen que no les están pagando. O sea, que hay un acuerdo que se venció en el mes de septiembre. También me pregunto, ¿qué pasa con las nuevas autoridades desde septiembre a la fecha? Porque había un acuerdo y no se ha hecho nada. O sea, no tenemos un referente distinto que el acuerdo que había hecho el gobierno anterior, anterior, perdón, cuando comenzó la pandemia y que terminaba en el mes de septiembre. Fíjate, por eso a mí me parece tan interesante el documento que tú presentas del acuerdo, para que la gente lo vea. Veamos el convenio, señor director, creo que es el segundo documento. En la primera página que tú presentaste, es decir, el Estado actúa en este país como testigo de lo que acuerdan las ARS privadas, bueno, también Senasa, y las clínicas. Es decir, en este país, ni siquiera en una situación de pandemia, el Estado tiene un rol de garantizar derechos, porque lo que se montó con la ley 8701 en este país fue un negocio, un mercado de la salud y de las pensiones. Y frente a eso, el Estado, y si ustedes se fijan, todo es, se va a cubrir si, 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 o sea, si la persona tiene esto, si la persona cumple con esto, si el médico cumple con esto, porque este mercado funciona sobre la base de que la gente todo lo tenga condicionado, porque cada cosa no se ve como un derecho. Nada se ve como un derecho, se ve como un gasto y como un costo. ¿Para quiénes? Para las ARS y para las clínicas privadas. Mientras los servicios públicos, que son los que de verdad dan el frente, funcionan como la cenicienta que tiene que ver si el príncipe le hace caso antes de que llegue a la medianoche y vuelva a seguir estando en un rincón. Esa es la situación. Entonces, ¿cuál es el tranque? El tranque es económico, pero es porque la gente no aporta. Y las ganancias acumuladas, que entre ganancias y gastos que no son de salud, las ARS ya se acercaban a los 50 mil millones de pesos en este país. ¿Cómo que la gente no ha aportado? Es que lo que pasa, el escándalo es que en este país a las ARS haya que estarle durante todo un año reembolsando gastos de internamiento, gastos por la prueba PCR. Y encima ahora, las ARS y las clínicas le están diciendo a la gente que van a tener que pagar un copago cuando se han embolsillado miles de millones de pesos, que no es que la gente opta. Desde que una persona entra en empleo, está obligada a darle su dinero a una ARS. Y eso nosotros siempre insistimos. Eso en este país solo lo había hecho una persona, Trujillo. Cuando con una norma decía que los hombres no podían ir a la calle sin zapatos, sin trajes y sin sombreros. Porque Trujillo era el dueño de la fábrica de sombreros, de la fábrica de trajes y de la fábrica de zapatos. Solamente Trujillo había hecho lo que el cárter de las ARS y las FP han hecho en este país. Bueno, yo sé que Matías ha estudiado muchísimo. Luego quiero ver esas estadísticas, por ejemplo, del pago de las pruebas. Me sorprende muchísimo que se haya pagado al mes de agosto, 800 millones de pesos, 800 millones de pesos en pruebas a las AFP y a las ARS privadas, que se supone la pagaron a su vez a laboratorios privados, y que el Laboratorio Nacional, la cobertura haya sido de ridículamente 10 millones de pesos. Una cosa importante, Edith, antes de que se me acabe el tiempo, 30 segundos. Es muy importante que se vea. El año pasado, la única medida que se tomó en el Congreso, días antes del estado de emergencia, fue a aumentar las ganancias a las AFP. El Congreso se comprometió que en septiembre de 2020 había que iniciar una modificación integral de la ley 8701. Averigüe a alguien si ha pasado algo con eso. No ha pasado nada, porque está todo controlado. La ciudadanía tiene que movilizarse, porque está siendo asaltada todos los días, todos los meses, todos los años, para tener una salud y unas pensiones precarias. Otro día nos juntamos, Matías, porque vamos a seguir hablando de este tema. Le agradecemos a ustedes. La Clínica Coromina mandó ese mensaje, pero eso es en todo el país. Compartiré en mis redes sociales más detalles sobre esto. Es importante que riemos la voz. Y aquí nos encontramos de nuevo mañana, diciendo la cosa como es. La Clínica Coromina.